Buenos días, mi nombre es Dana Obrintesky, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Bucarest. Este año voy a presentar mi tesis de nombre Maternidad en la cárcel, un estudio comparativo entre México y Rumanía. En 2018 estuve investigando la maternidad en la única prisión de mujeres que tenemos en Rumanía, que es la penitenciaría Trexor, y en 2019 recibí la beca de excelencia del gobierno mexicano para investigadores extranjeros y así llegué a recopilar datos en la prisión femenil más grande de América Latina, que es el Centro de Reinserción Social Santa Marta Catitla de la Ciudad de México. La investigación que estoy presentando hoy es una pequeña parte de mi tesis, la parte en la que explico cómo influyen las características del sistema en la decisión de volverse madre durante una condena privativa de libertad en México y Rumanía. Para empezar necesito aclarar por qué considero el sistema de México 1 punitivo y el de Rumanía 1 restaurativo. En el cuadro se pueden ver los límites de pena según el Código Penal de la Ciudad de México y según el Código Penal de Rumanía. El análisis toma en cuenta delitos frecuentes como robo, castigado en México con multa y prisión entre 6 meses y 10 años, mientras que en Rumanía la pena puede ser solo multa o prisión entre 6 meses y 3 años. Homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro y tráfico de drogas. El homicidio es el único delito que en México tiene límites casi similares que en Rumanía, entre 8 y 20 años. En el resto de los casos, los límites en México empiezan y se terminan con penas más grandes, culminando con el de secuestro, que en Rumanía no es un delito común, son muy pocos los casos de secuestro, mientras que en México es un delito frecuente y el castigo es seis veces más grande. En Rumanía la pena puede ser entre un año y 10 años, mientras que en México entre 40 y 60 años. Otra característica que hace de México un sistema punitivo en comparación con Rumanía es el hecho de que hay 15 delitos con prisión preventiva oficiosa y no hay revisión de la necesidad de ésta una vez que sea otorgada por el juez. En Rumanía no existe la prisión preventiva oficiosa y si una persona llega en prisión preventiva, cada 30 días se revisa la necesidad de que esa persona permanezca encarcelada. Aunque el límite del arresto preventivo en México es de dos años y en Rumanía de cinco, las cifras muestran que en Rumanía 21% de las personas privadas de libertad son en arresto preventivo, mientras que en la Ciudad de México la cifra es de 39%, consecuencia de la prisión preventiva oficiosa sin revisión. Con respeto al cálculo que se hace en casos de delitos concurrentes, en México las penas por cada delito se pueden sumar hasta un máximo de 70 años por delitos de foro común y 60 por delitos federales, mientras que en Rumanía el castigo representa la condena por el delito mayor aumentada con la tercera parte de cada una de las condenas por los delitos concurrentes. Como pena máxima, Rumanía tiene la prisión vitalicia con posibilidad de libertad condicional después de 20 años ejecutados, mientras que México tiene un límite de 70 años por delitos de foro común y 60 por delitos federales, pero hay una lista de 16 delitos por cuales no se puede solicitar la libertad condicional. Después de analizar las leyes y cifras, queda clara la diferencia entre los dos sistemas, México y Rumanía. Con respeto a las madres, en México la Ley Nacional de Ejecución Penal deja a las madres criar en prisión los hijos menores a tres años en una sección del penal especialmente destinada para ellos. En Santa Marta, esta área es un piso de los ocho edificios que forman parte de la prisión. Aunque los dormitorios son separados, las madres con niños tienen acceso a las áreas comunes como áreas verdes, patios y comedor. Ellas no son totalmente separadas de las otras internas. Hasta noviembre de 2017, la edad máxima hasta que los niños se podían quedar con la madre dentro de prisión era de seis años. En Rumanía, el Código de Procedimiento Penal permite que en ciertas condiciones las mujeres que estén a punto de dar a luz o que tengan un hijo que aún no cumple la edad de un año reciban el beneficio de dar a luz y de criar a su hijo o hija fuera de prisión. Su pena se suspende hasta que el menor cumpla un año, momento en el que la madre debe regresar a prisión y retomar su condena. El año en causa no se calcula como año ejecutado. Para las mujeres que no quieran gozar de este beneficio, sorprendentemente hay casos así, y para las que la solicitud de suspensión de condena sea rechazada por el juez, la prisión permite criar dentro de sus instalaciones el menor hasta que cumple un año en un área especial para mujeres y niños totalmente separada de las otras internas. Los motivos de rechazo de la solicitud pueden ser varios, por ejemplo, el hecho de que la madre no pueda demostrar que tiene un lugar para ir con el recién nacido o que no tiene recursos para criarlo, o si la madre tiene en su historial delitos relacionados con el maltrato de menores o infanticidio. En estos casos, para proteger al niño, la solicitud de suspensión de condena está rechazada y la madre se queda con el bebé dentro de prisión. El porcentaje de mujeres dentro de la población carcelaria es similar en los dos países, 5.2 México y 5.1 Rumania, pero el número de mujeres en las unidades estudiadas es muy diferente y también el número de niños. El año con mayor número de niños adentro fue para Rumania 2014, cuando en la sentenciaría de Dirk Shor vivían seis niños y para el Centro de Readaptación Social Santa Marta Catitla 2016. En ese entonces, 81 niños vivían con sus madres dentro de prisión. La diferencia no es solo la consecuencia de la disposición legal que permite en Rumania la posibilidad de la interrupción de pena. En los dos países, la edad de la mujer en el momento del parto es similar, 28 y 30 años. Las rumanas son dos años mayores, pero cuando se trata de condenas hay una gran diferencia. La mínima en México es casi igual que la media en Rumania. Para las mexicanas, la mínima es de 5 años y 10 meses, la máxima 69 años con una media de 27 años. En Rumania, la mínima es de 1 año y 6 meses, máxima 16 años y la media de 6 años. De aquí se entiende que la oportunidad de embarazarse después de cumplir condena es para la mayoría de las mexicanas un deseo imposible y por eso es que después de un tiempo medio de 5 años y 7 meses desde el encarcelamiento, toman la decisión de embarazarse dentro de prisión. No son embarazos casuales, la gran mayoría son planeados y responden a la presión social de ser madre que aún existe en México. Las mujeres se sienten más valiosas a través del estatus de madre y piensan que la maternidad, independientemente de las circunstancias, es al mismo tiempo bendición y deber. Con palabras distintas, la mayoría de las internas que participaron en la investigación declararon que no hay razón de vivir si no eres madre. Aunque dentro de la prisión las mujeres y sus hijos tienen el estatus de población protegida, todas las participantes del estudio enumeraron varias desventajas de la maternidad dentro del penal, como la falta de un modelo masculino, la mala influencia de las personas violentas, personas que usan drogas o practican el lesbianismo y la posibilidad de que en el futuro los niños vayan a delinquir porque para ellos la prisión es un lugar familiar y no uno que provoca miedo. Si el rigor de la ley mexicana tiene como efecto un número elevado de niños que nacieron durante la condena de la madre, en Rumania la tercera parte de las mujeres usaron la ley que les otorga el beneficio de la suspensión de pena no sólo para criar el hijo concebido antes del arresto, sino también para engendrar otros y prolongar de esta manera el tiempo de suspensión de condena con un año más por cada hijo. Dentro de las participantes del estudio, el número máximo de niños excusa, como los llaman las otras internas, fue de siete. Estuve entrevistando a una madre que pospuso su condena a siete años por dar a luz siete veces. Las mujeres que se embarazaron durante la suspensión reconocen que lo hicieron a propósito y ahora, tiempo después, lamentan no haber pensado mejor las cosas porque, dicen ellas, haber dejado un hijo pequeño en casa hubiera sido más fácil que dejar dos o más. Como conclusión, en Rumania, el contexto de condenas relativamente cortas hace que las mujeres eviten el embarazo durante la ejecución. Las madres se dividen en dos categorías definidas por el nivel de responsabilidad materna. La mayoría tienen una conducta responsable y después del año de interrupción regresan a cumplir su condena. La tercera parte usan el beneficio de poder criar fuera de prisión a los hijos concebidos antes de la detención como una oportunidad de volver a embarazarse para posponer el regreso. Al volver a la cárcel, todas logran enumerar varios motivos por los cuales se arrepienten de la decisión tomada. En México, la maternidad es en gran parte planeada y sucede en el contexto de penas largas después de mucho tiempo ejecutado, cuando las mujeres pierden la esperanza de volver a ser libres en su etapa fértil, pero no quieren renunciar a la oportunidad de completarse como personas a través de la maternidad. En ambos países, a excepción de las que estaban embarazadas en el momento del arresto, las mujeres usan el privilegio de la maternidad como estrategia egoísta para iludir de distintas maneras la condena. En Rumanía se trata de un escape físico, la madre queda en libertad mientras que tiene un hijo menor de un año, y en México el escape es emocional, es un refugio y una muestra de rebeldía en un espacio donde casi todos sus derechos están limitados y sus acciones dictadas por leyes y reglamentos. Volverse madre es entre las pocas decisiones que una mujer puede tomar por ella misma mientras que cumple condena. Al final, se calculó con aproximación la duración media de la condena que hubieran tenido las mujeres mexicanas si hubieran sido condenadas según lo previsto en el Código Penal Rumano. El resultado fue que la condena media sería de aproximadamente 12 años en vez de 27. Aunque este cálculo es solo estimativo y la cifra puede ser tanto mayor como menor, dependiendo de los detalles de cada sentencia, abre un debate sobre la relatividad de la justicia mostrando mujeres, en este caso rumanas y mexicanas, en la misma posición de desventaja, la cárcel, pero en situaciones muy diferentes dictadas por el contexto legislativo del país de residencia.